Bueno, tiempos de hablar de economía, que me encanta, y qué mejor que con un ex ministro de Economía como Hernán Lacunza. ¿Qué tal Hernán? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo ves, cómo viene por lo menos hasta ahora el plan económico? El plan económico en general creo que hoy, que es el día 140, estamos mejor que el día 1, porque si no hoy me estarías preguntando si la inflación anual va a ser de 3 o de 4 dígitos, que eso es lo que había dejado Alberto y Massa. Así que no hay que perder esa perspectiva, siempre, digamos, el gobierno abordó de entrada con mucha energía los riesgos de hiperinflación, de corralitos, que hoy parecen lejanos, no eran fantasmas nada más a fines del gobierno anterior. Así que eso, digamos, toda la agenda de mercado cambiario, política fiscal, conseguir equilibrio con un ajuste muy severo y bastante, algo rudimentario, pero bueno, eficaz, te diría que estamos mejor. Lo de la tasa negativa, bueno, está bien, mientras tengas cepo, va, está bien, vas licuando exceso de pesos, es una situación, el cepo es una normalidad, entonces tiene un montón de anormalidades asociadas, que en una economía normal no se puede tener. Claro. Entonces esa tasa negativa, que es castigar al que ahorra en pesos, porque es eso, bueno, puede servir para la fase inicial de un plan de estabilización, para limpiar, digamos, los pesos que te había emitido el gobierno anterior, que eran inflacionarios, hasta un punto donde un día tenés que hacer el click y cambiar, y entonces empezar a defender el ahorro en pesos. Me parece que estamos en la etapa previa todavía, hay que tener cuidado, no abusar de eso, no pasarse de largo, porque en un momento todo plan de estabilización después se basa en que el peso valga, en que el peso se recomponga, se recupere, aumente la demanda, entonces vos puedas, que yo, comprar reservas y que no sea inflacionario. Eso del lado monetario, pero ¿qué pasa con la economía, con reactivar la economía si tenés una tasa muy alta? O sea, también el gobierno debe estar pensando en, bueno, en frío la economía, pero no tanto, de manera que ya empiecen, o sea, los últimos datos de actividad económica, de actividad industrial, de construcción, son todas caídas estrepitosas. Sí, la contracara de esos cuatro meses donde te digo, bueno, hay cierta normalización monetaria cambiaria fiscal, es un derrumbe productivo muy importante, el que vos decís, construcción 20%, el producto como 6%, o sea, todo el producto agregado, el consumo 10%, bueno, depende del sector, claro, es heterogéneo, pero sí una caída muy aguda, porque, bueno, el salario real también se derrumbó. Eso, Guada, me parece que es más haber corrido el telón y ver que estábamos desnudos en el escenario, o sea, porque había tarifas atrasadas, o sea, los restaurantes estaban llenos porque no pagábamos la luz. Entonces, bueno, eso lo usábamos para los... Pero digo, eso era una ficción, era artificial. Entonces, esa recesión de este primer trimestre te diría que está más asociada a la herencia que al plan de este gobierno. Y era inexorable, porque lo otro era artificial, de plan platita. No creo que hoy bajar la tasa sea demasiado reactivante, no hay nada más reactivador que bajar la inflación, o sea, que mostrar un sendero de recuperación del salario real y terminar con el ajuste de precios relativos, que esto hoy no sabemos bien cuánto cuesta la luz, el gas, bueno, la energía, el transporte, el dólar. Cuando eso esté más claro, que espero que sea, que estamos en el medio del proceso, viste que hay idas y vueltas, eso la prepaga. Entonces, cuando eso esté más claro, puede devolver la inversión y cuando el salario real le gane al salario, le gane a la inflación, puede devolver el consumo. Por ahora no se ve. La tasa hoy me parece que está más asociada a licuar pesos que a reactivar. ¿Y qué pasa con esa segunda parte del plan? Porque hemos visto históricamente en Argentina que hubo otros gobiernos que lograron bajar la inflación con la receta clásica de enfriar la economía y después esa segunda parte del plan, que es lograr esa reactivación, no la lograron y terminaron con tasas de desempleo muy altas. Ahora ya algunos están hablando de que quizás el rebote no va a ser en B corta, sino que va a ser una pipa. ¿Vos cómo ves eso? ¿Cómo viene ese segundo desafío? La inflación está bajando, por lo menos lo que se ve, todavía falta el impacto fuerte del aumento de las tarifas, que calculo que va a ser la inflación de los próximos dos, tres meses. Y después, ¿qué pasa con la reactivación de la actividad económica? Sí, empiezo por el final. La inflación se desaceleró de 25 en diciembre, 20, 13, 11, en el primer trimestre. Te diría que es más fácil pasar de 25 a 11 que de 11 a 5, porque después se hace más pegajoso, más inercio. Entonces, en realidad está más asociada al sinceramiento de la devaluación de diciembre, aquello. Entonces, estamos como volviendo a la velocidad crucero que tenía el gobierno anterior, que era un disparate, 7 mensual, 8 mensual. Entonces, estamos en ese trayecto. Habiendo ajustado precios relativos, había inflación oculta, reprimida por tarifas atrasadas, eso más bien casi se sinceró. Por ejemplo, ahora en abril, si la inflación es 10, 5 puntos solo van a ser de gas. Con vaivenes, la prepaga, ahora volvió para atrás, entonces quedó para más adelante esa inflación, no es lineal. Respecto a la reactivación, digo, no, en B no va a ser. El rebote en B fue en la pandemia, pero fue una crisis de oferta. Viste, vos cerrás el comercio, cerrás el fábrica, los abrís, hace, baja, cae y sube. Estos son una crisis de insuficiencia de demanda, o sea, de caída del ingreso, el salario real, que no rebota así. Entonces, no vamos a tener... Si la pizzería de la esquina vendía 100 en diciembre, ahora venden 90, al fin de año puede vender 93, si va bien, si rebota, o 95, no sé. O sea, vos descartás ya de plano que no va a haber rebote en B corta. Sí, a ver, descampiste lo que es la economía. Sí. Y más en Argentina, es bastante difícil de predecir. No veo razones para que rebote. Analíticamente no veo fundamentos para que rebote. ¿Qué ocurrir para que se dé ese rebote? Mencionabas el ejemplo, ¿no? De, bueno, obvio, contra todo cerrado en la pandemia, cuando abrís todo, es fácil, rebota rápido. Pero en un contexto como el actual. No, para rebote rápido, no, no hay razones. O sea, por eso te digo que es muy poco probable, digamos, salvo algo que no veamos, que es un shock de, qué sé yo, que suba el precio de las hojas, que se duplique el precio de nuestras exportaciones, pero no va a pasar. La verdad que el desafío es más bien que rebote en forma de U, pero que efectivamente rebote. Porque buena parte, ampliando un poco el foco, no solo economía, digamos, de política, buena parte del soporte político del presidente, que está en la calle y no en el Congreso, está asociado a esa expectativa de que esto sea transitorio. Si dura un año la depresión, va a ser más difícil todo. Entonces, te diría que el desafío es que, repito, si era 100 en diciembre, ahora es 90, si en octubre es 95, bueno, iremos bien, pero no va a volver rápido a 100, creo, el nivel de ventas del bar de la esquina. ¿Qué pasa con el CEPO? Que ya lo mencionaste varias veces, el gobierno en un momento se mostró optimista, con decir, no, bueno, antes de fin de año lo vamos a poder levantar. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que el gobierno pueda levantar el CEPO y que eso no tenga consecuencias negativas? El CEPO es una normalidad, así que tratar de levantarlo lo antes posible, pero como todo torniquete, para aflojarlo vos tenés que bajar la presión arterial, pero si no te desangrás, por eso está el CEPO. ¿Qué condiciones tiene que haber? Tiene que haber pocos pesos, tiene que haber muchos dólares, y tiene que haber una tasa de cambio entre esos pocos pesos y esos muchos dólares, razonable que a la gente, a los ahorristas y a los consumidores, y a los inversores, les invite a quedarse en pesos. O sea, que comprar dólares sea relativamente caro y que quedarse con pesos tenga premio. Bueno, eso es, una tasa de cambio competitiva, que es lo que hablábamos hace un ratito, del tipo de cambio, y una tasa de interés positiva, que es lo que me hablaban, la primera pregunta que me hiciste. Entonces, la tasa negativa esta, que la bajan, puede ser transitoria, y bueno, sirve para licuar excedente de pesos, o sea, para bajar la cantidad de pesos, pero cuando vos querés levantar el CEPO, tenés que premiar al que se queda en pesos. Entonces, bueno, va lento eso, más lento de lo que se esperaba. Se puede empezar a testear, por ejemplo, podés acortar el plazo de liquidación de importaciones, que hoy está bastante extendido en cuatro meses, liberar, hay utilidades retenidas, o sea, hay muchos mecanismos para ir aflojando el CEPO y ver cómo reacciona. Claro. Con prudencia, ¿no? Porque no podés hacer experimentos, entonces levantás un CEPO y el dólar se va a 2.000 y la pobreza se te va a 60. Entonces, no. Hoy por hoy no es negocio, ¿no? ¿Tener dólares o sigue siendo? Viste que hay un axioma, bueno, no sé si es un axioma, una creencia popular que acuñó un ministro de Economía a principios de los 80, lo contrario, digamos, dijo, el que apuesta al dólar pierde y de ahí todos tenemos en la cabeza que el que apuesta al dólar gana. Sí, claro. Lo que pasa es que en general no es así. En general no es así. Durante mucho más tiempo, el que apuesta al dólar pierde, porque se va lo que está pasando ahora, por ejemplo, en los últimos tres meses, el que apuesto al dólar perdió. Lo que pasa es que pierde un poquito por día, entonces eso no sale en el diario. Y va acumulando, se va atrasando, se va atrasando el dólar y entonces va acumulando presión y entonces un día salta. Y salta en la etapa del diario. Porque salta 30%. Claro, entonces que baje 1% por... o 5% por mes, no sale. Claro. Ahora 30% en un día sí. Es como el que juega en el casino, ¿no? Que siempre cuenta cuando gana, pero no cuando pierde. Exactamente. Entonces, nos queda en la memoria colectiva, no, bueno, había que tener dólares. No, bueno, había que tener dólares ese día. Claro. Pero durante los 90 días previos, perdiste. Así que, bueno, obviamente que, digamos, si conviene tener dólares, bueno, depende cuánto tenga, depende de tu familia, tu edad, pero bueno, lo mejor es que sea indiferente tener dólares o pesos. Eso es una economía normal, digamos. Claro, eso sería el objetivo. Esa es la competencia de monedas. Claro. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, no sé si... La dolarización, la competencia de monedas... Bueno, como decíamos el año pasado, ahora el gobierno medio cancherea y te dice, bueno, y los que dijeron que iban a valer tanto porque si íbamos a dolarizar... Mirá, no dolarizaron. Claro. Tenían razón los que decían que no. Que no se iba a poder. Que no se iba a poder. Entonces, yo cancherearía... No lo descartan todavía. No, no, no. Por lo menos no lo sinceran. Me refiero hasta acá. Yo cancherearía menos porque en realidad tenían razón lo que decían que no. Claro. Pero además de que es una mala idea, hay que tener muchos dólares y pocos pesos para poder decirle a toda la gente, a todo el público, mirá, los pesos tenés en el bolsillo, más los del banco, vení que te doy dólares. Para eso hay que tener... Digo, las reservas son cero. Es mejor que menos 11.000 millones que habían con masa, pero son cero. No es que son... No alcanzan para nada. Entonces, ahora hace un par de meses con la competencia de monedas. La competencia de monedas es ser un país normal. Competencia de monedas quiere decir que convivan y que vos, Guada, tengas pesos para comprar dólares, para comprar reales, para comprar euros. Como en Uruguay, como en Perú, como en Colombia. Eso es competencia de monedas. Hoy el peso y el dólar ya compiten. Compiten. Hay un mercado. Gana el dólar mil a uno. Claro. ¿Ok? Entonces, la cuestión es que... Y con un solo barco, porque comprar dólares está limitado. Entonces, la cuestión es que puedas jugar con dos arcos y que el que quiere dólares compre dólares, el que quiere pesos se quede en pesos porque tiene una tasa positiva. Entonces, el plazo fijo rinde. Y ese sería el puerto exitoso de llegada de un plan de estabilización y de normalización. Así que bueno, enhorabuena que sea competencia de monedas. Para eso hay que consolidar el equilibrio fiscal, mostrar que no tiene que dar a la maquinita para financiar al fisco, reventar el cepo y recuperar el crédito. Y ahí vamos a tener competencia. Vamos a hacer, no Dinamarca o Francia, vamos a hacer Uruguay, Chile o Perú donde la moneda local convive con las extranjeras. ¿Es cierto que un 30% aproximadamente del ajuste lo explica el congelamiento de las jubilaciones? Sí, es cierto. El congelamiento, bueno, digamos, bajó con Alberto y lo que hizo este gobierno es hacer un... Bajó mucho con Alberto las jubilaciones y lo que hizo este gobierno es desde ese nivel de febrero en adelante darle la inflación. O sea, quedó ahí abajo pero no pierde más. Eso es lo que hizo. Sí, es cierto. Un 30%, un poquito más también, son 35, ponerle, son jubilaciones. Estuve ayer en la Fundación Libertad. A ver, dejame decir dos cosas fuera de lo estrictamente económico. Yo no me reiría de nada. De nada me reiría en esta situación. Y mucho menos me burlaría. Sobre todo de las disidencias o de las críticas por miedo a encerrarme en mi burbuja. Lo mejor que puede hacer alguien desde afuera del gobierno es señalar críticas inconsistencias para que todo gobierno para este, para el anterior, para el previo vea si hay algo de cierto en lo que dice otro. Así que no me reiría de nada en primer lugar. Y mucho menos me burlaría. La palabra pública, la voz pública, vos sabés mucho de esto. y más aún la presidencial la palabra oficial quiero decir es un activo público no personal. Uno puede tener su estilo más descontracturado, más solemne. Me gusta el descontracturado pero no devaluado porque estás devaluando un activo público igual que el peso igual que la moneda. Devaluado es una macana no ahorramos en eso. La palabra oficial devaluada es una macana no ahorramos en eso no le creemos entonces no confundamos descontracturar con burlar. ¿Qué opinás del tema del reclamo de la Universidad de Buenos Aires? En realidad de las universidades públicas. ¿Vos fuiste a la UBA? Yo fui a la UBA en el grado en la maestría en el grado dítela creo que cuando el tema tiene muchas aristas universidad pública la gratuidad las becas la eficiencia de gastos si se está gastando bien la beta académica o sea si están actualizados los programas si hay adoctrinamiento entonces tiene muchos planos económicos financieros fiscales culturales científicos cuando se trata de subsumir todos esos planos en una única consigna que es universidad pública sí o no en general estás tratando de esconder los otros nueve entonces no te puede a ver ¿qué opino de la marcha? te tengo que dar 10 respuestas la universidad pública sí sin duda ahora ¿se gasta bien? me parece que no tenés que mostrar con el dinero público si tengo un peso adicional se lo pongo a la universidad o al primario ¿dónde rinde más? digo porque como el dinero es escaso el público muy escaso y digo está hoy financiado por inflación que pagan los pobres es más tenés que demostrar yo soy la uva o la de Córdoba o la de La Plata o cualquiera tengo que demostrar que le saco el jugo a cada peso y tengo que auditoría sí pero qué duda dinero público interna y externa y si puede venir el mejor auditor del mundo y del exterior mejor fuiste ministro de economía agarrando una papa caliente en los últimos meses del gobierno de Macri ¿cómo te enfrentas contra tantas corporaciones ¿no? y tan enquistadas en el poder desde hace tantos años mirá estaba tentado decirte fácil no, no es fácil es difícil pero con claridad ya está acá el presupuesto que tenés y pero te te meten 300.000 personas en la calle todas las semanas paros no bueno a veces sí a veces no pero digamos ahí hay un error creo que de comunicación del gobierno o ir con esto no la universidad pública toda doctrina entonces aglutinas despertás el estatucuismo o el conservadurismo ¿ok? porque bueno hay un montón de gente bien intencionada bien pensada que dice no, bueno no estoy de acuerdo entonces se manifiesta pero ministerio de economía que tampoco es el gobierno no ministerio de economía bueno corporación esto es dinero público demostrame que lo gastás bien y este tenés 100 no tenés 130 y bueno porque si son 130 lo pagan los pobres ¿sí? porque le tengo que dar la maquinita y entonces después el chico pobre del conurbano que el 63% de los chicos del conurbano son pobres y están pagando que vos contrates empleados públicos a través de una universidad siempre la corrupción las corporaciones se esconden a través de causas nobles no sé si no la educación universitaria la salud pública entonces después terminan cooptados esas instituciones la comunicación la comunicación oficial la agencia oficial de noticias claro que tiene todo tiene vos lees los estatutos y las misiones y funciones de todo y todo tiene causas nobles claro ¿qué va a decir? no, venimos acá a robar pero bueno no permitir que se desvíen sus objetivos y los fondos ¿cuál fue la decisión más difícil que tuviste que tomar como ministro de economía? el reperfilamiento que recordá a la gente que era el reperfilamiento había vencimientos de bonos a ver habíamos el gobierno cambiemos había perdido las elecciones entonces había un colapso financiero las primarias se nos cortó el crédito no se podía renovar la deuda y había vencimientos en pesos equivalentes al 30% de la base monetaria viste que ahora mi ley dice no no emitamos y eso va a estabilizar y en dólares por otro tanto y no estaban ni los dólares ni los pesos los pesos había que darle a la maquinita con un riesgo de no sé si perinflación pero que la inflación sí que se duplique que pase de 50 a 100 ¿quién va a pagar eso? los pobres entonces una decisión dolorosa difícil con daños colaterales pero uno siempre elige ahí lo menos malo ¿fue otra forma de decir un canje de bonos? sí compulsivo o sea porque porque se estiraban los plazos una te diría que una una atenuante que que hizo que eso funcionara y que no explotara incluso socialmente que ahora se olvida muchos nosotros excluimos de esa medida a todas las personas físicas a todos los ahorristas las familias que tenían bonos del estado les pagamos en tiempo y forma eran obviamente como el 95% de los tenedores obviamente minoristas y a esos no se afectó pero ¿por qué digo que era la más difícil? porque vos ahí en esas circunstancias que repito habíamos perdido la elección Alberto había ganado por 16 puntos era casi un presidente virtual anticipado venía diciendo que iba a desconocer la deuda que lo que hizo después que iba a hacer un festival de emisión que le iba a dar a los jubilados que les mintió bueno todo eso era inestable fuente de inestabilidad entonces había que elegir había que elegir lo menos malo entonces lo peor peor era la hiperinflación ¿Hubo riesgo de hiperinflación en ese momento? si yo te digo con ese contexto de demanda de dinero tan inestable o sea que nadie quería pesos si yo emito el 30% del circulante en un mes anda a buscar la inflación entonces es irse como Alfonsín o el otro era el del corralito porque había pocas reservas para muchas demandas de bonistas de ahorristas o de tenedores de pesos entonces para lo último era el cepo ahora para los ahorristas había que poner un corralito eso era el fin era irse como de la rúa no solo para el gobierno saliente sino para el país imaginate el riesgo institucional para ese momento y para lo que seguía entonces ordenar los males del peor hiperinflación el segundo peor corralito el tercer peor Mauricio me pidió con razón que no haya otra ronda devaluatoria e inflacionaria porque lo pagan los pobres la inflación ya era 50 que no se vaya a 100 y cuarto el default entonces para evitar el default generalizado se hizo esa medida de reperfilamiento que es una cosa más puntual a tenedores locales no del exterior que tiene otros riesgos legales y protegiendo a las familias bueno pero eso no quiere decir que haya sido una decisión fácil ni que no haya tenido daños colaterales pero era la menos mala Macri pensaba que lo iba a apoyar más el círculo rojo no sé le deberías preguntar a Mauricio si puedo invocar públicamente lo que él dice digamos esta actitud donde si estaban todos muy deseosos y ambiciosos o demandantes de reformas profundas pero él siempre lo ejemplifica pero la mía está como decían que todos compitan menos yo claro no mi sector no o sea muy adaptado ya a ese ecosistema que funciona mal y que tenemos 50% de pobres la pobreza y la inflación no son de este año ni del gobierno de Alberto ni de Mauricio no no podemos salir del 30% un poquito más un poquito menos pero la pobreza estructural del 30% la de la democracia es 35% nos va un poquito mejor es 30% nos va un poquito peor es 40% ahora debe estar como en 50% y la inflación es 70% anual ahora es 200% pero el promedio de los 40 años de democracia 41% es este casi 41% es 70% no es que es un mal de este ciclo claro y para generar crecimiento si o si se tiene que aprobar una reforma tributaria y una reforma laboral ahora estamos en la fase de estabilización eso son las medidas macro que es el equilibrio fiscal no darle a la maquinita y levantar y normalizar el cepo levantar el cepo estamos a mitad de camino eso y eso es para dar estabilidad sin estabilidad no hay crecimiento entonces lo que vos decís es crecimiento si puede haber rebote que es lo que hablábamos antes en la B o la U pero es volver al punto anterior no es crecimiento para crecer si hacen falta las reformas microeconómicas que por ejemplo es el DNU o sea más las regulaciones entonces ahí está la laboral porque si no haces la laboral no va a crear empleo privado porque si bueno hay un proyecto ahora pero contratar gente tiene que ser menos riesgoso o sea menos riesgo contingente de despido y más barato de contratar entonces periodos de prueba reforma tributaria claro porque tenemos un montón de importos horribles anticompetitivos anti-exportador ingresos brutos porque son muchos invisibles entonces bueno invisibles no quiere decir que no existan quiere decir que no se ven entonces bueno hacer algo más sano no bajar ganancias bajar impuestos ingresos brutos o impuestos al trabajo una economía abierta o sea con acuerdos comerciales que compitamos con el mundo tenemos acuerdos comerciales solo con el 9% del PBI mundial México tiene con el 90% Chile también bueno también vencer viste hablábamos de la diligencia privada no es que todos compitan menos yo mostremos nuestra competitividad ante el mundo muchísimas gracias Hernán un gusto como siempre un placer gracias gracias